hola mis super saiyans 4 nuevas figuras que acaban de salir en agosto de 2022 aquí en españa nueva película dragon ball super hero ultimate gohan la estábamos esperando ultimate gohan hay poquitas y sobre todo esta viene con la especie de kimono azul piccolo no he visto la película 1 no me hagáis spoles amigos pero ya sabemos qué pasa con piccolo tenemos un nuevo piccolo y los enemigos gamma este es gamma 1 y gamma 2 pues aquí lo tenéis vamos a hacer los unboxings vamos a enseñaros todo espero que disfrutéis igual que yo adiós amigos hasta la próxima aquí tenemos ultimate gohan super super héroe en la nueva película dragon ball super hero son gohan no lo he visto la quiero ver pero está bien ya que le den más vida a son gohan era muy olvidado y era muy fuerte sobre todo en la saga bueno os enseño la caja amigos delante un lateral el póster de la película la otra parte que bien puede ser la parte de delante con las letras de ultimate gohan en dorado el lateral con blanco y negro la parte de abajo lo mismo siempre con el logo tan presto pegado y para un dragon ball super giro vale pues ya está vamos a sacarlo vamos a ir directo está bien que seguro que tienes muchas ganas de ver la figura tanto como yo o más vamos a sacar la de la caja lo mismo y esta sí que va dentro metido dentro es la caja no tiene tanta protección pero viene con una especie de mini cajita aquí y están cojas vienen son cojan vienen desmontadas bueno está muy bien pensado como la han puesto tiene así y así 6 pero se abre esta gente sabe cómo hacer pero vamos a cortarlo tienen tres piezas plataforma cuerpo y cada vez sabéis que la de gama 1 llama 2 viene de una pieza el torso para el acabado de la piel no sé es diferente no me gusta está como como tipo trump un poquito anaranjado bien el cabello perfecto los ojos también en los únicos fallos que le veo a esto es que cuando miran de lado tienen como como un ojo hacia abajo y otro muy hacia arriba no pasa nada pero algunas veces quedan un poco raro vamos a ver el ensamblaje buen ensamblaje ensamblaje fácil que sabéis que esto es de la línea de xf dragon ball vamos a ver a este ensamblaje figuras económicas y figuras de buena calidad teniendo en cuenta el premio os enseñaré las las arrugas del traje está muy bien el kimono y las botas no hay mucho que decir esta figura porque sale el lío o sea de una forma base está muy muy bien aquí tenéis vale en la forma no os preocupéis que ahora con el 360 lo enseñaré mejor bien me gusta vamos a medirla cuánto mides vale pues supongo que medirán los 19 centímetros todo ya 19 centímetros bueno va casi 20 centímetros y contamos el cactus del pelo 19 centímetros está bastante bastante bien además es que queda muy bien con muchas figuras tiene la misma la misma escala que la mayoría de marcas el logo viene justo aquí en un lateral es decir no es frontal este entonces la presentación sería como inclinado un poquito hacia su derecha así que aquí tenéis a super ultimate gohan con traje azul amigos hay que tenerla que estáis esperando os enseño un 360 y y y y y y y y y ¡Gracias por ver! Hola amigos, aquí tenemos los nuevos androides de la película Dragon Ball Super Hero He decidido que voy a grabar los dos en un mismo vídeo Al ser tan similares, realmente no es necesario grabarlos por separado Así que lo voy a hacer en el mismo vídeo Gama 1, Gama 2, Dragon Ball Super Hero Así que os voy a enseñar primero la caja Esta supuestamente es la parte de detrás Ahora las otras figuras ya se explican el porqué Tenemos aquí la figura que viene dentro Pero la otra parte que sería la delantera Vienen las dos Y aquí justo tenemos como los nombres en dorado debajo ¿De acuerdo? Bueno, pues es la parte de atrás, la parte de adelante realmente no lo sé Al tenerlo así, pues a mí me da la impresión que es otra parte Pero bueno, de agua Tenemos el lateral con los personajes de la película Tenemos aquí el otro lateral con la figura que sale aquí Y la parte de abajo más de los mismos Cada uno Gama 2 pues es exactamente igual Delante, el lateral Esto A ver, los personajes que salen aquí Están como muy oscuros ¿De acuerdo? Si acaso la recibís y pensáis agarrar o no es normal Parte de arriba Y la parte de abajo con la pegatina y el logo Vale, entonces Venga, vamos a proceder a hacer el unboxing Uno Dos Tres Y lo mismo aquí Tres puntos de cero ¿De acuerdo? Eso es siempre muy importante Vale, ya lo tenemos Entonces Lo sacamos por aquí Pam ¿Veis? Lo mismo Una Y lo mismo La otra Así que lo sacamos de la caja Vale, viene caro Uf, que mal viene esta figura Viene cartón Cubriendo todos los cantos de la caja Pero No sé ¿Veis? Viene suelta No me gusta mucho Si me creía que me hagan suelta Vale, me he espatado aquí Sabéis que estoy sentado en el suelo Es mucho más cómodo para mí Y la otra Voy a dejar la caja Que ya molesta Lo abrimos Y lo mismo ¿Veis? Viene suelta ¿Por qué habéis hecho eso? Van presto Bueno La plataforma bastante cool Bueno, cutre no Diría que original Porque normalmente son negras La otra es lo mismo Negra Así que vamos a sacarla de la caja Viene en una pieza ¿Vale? O sea, es bastante cool Para mí bastante cool Me gusta cuando vienen de una pieza también Uno, porque es fácil Porque no hay que montarla Y dos, porque Algunas veces Las que vienen con Con piezas Pueden tener algún que otro defectito En el ensamblaje Y no me ha agradado mucho Vale, lo sacamos por aquí Hay que tener en cuenta Que aquí tenéis Dragon Ball Super Hero Eso está bien Y detrás tiene un código numérico Vamos a sacarla Vale, estas vienen con Protección en la cabeza Vamos a proceder al ensamblaje Supuestamente el logo tendrá que estar delante Creo, bien Bueno Realmente aún no he visto la película Sé que la tengo que ver Y la voy a ver pronto Aún tengo que ver la de Broly Imagínate Pero bueno Es bastante curioso Me gusta Me gusta el detalle Esto es de la marca Van Presto Pero de la serie DxF DxF hace muy buenas preguntas Un tamaño y proporción mediano Y la calidad realmente es bastante buena Para lo que pagamos realmente Estarán sobre entre unos 28 y 35 euros Más o menos Vale, esto lo sacamos por aquí Número 1 Gama 1 Esto Claro, cuidado con tirar ¿Vale? Porque se puede enganchar en algún sitio Yo le voy a pegar un pequeño corte por aquí Más que nada por seguridad Y aún así no es suficiente Como veis Así que esta sí que viene bien protegida Lo que pasa es que no quiero Que las tijeras Toquen la cabeza Para no rascarles Vale ¿Creéis que la sacaré? ¿O no la sacaré? Sí Luego Pues claro Está bien Pero bien Esta letra de tiburón Viene como un poquito doblada Pero bueno No importa Vale E ensamblaje E ensamblaje Fácil Lo mismo Son unos personajes Que quizás no odian nada Que no sé No sé lo que reparten en la película Pero así es como quedarían las dos Gama 1 Gama 1 Gama 2 Gama 2 Lo dejo por ahí Vale Voy a proceder a medirlas El 360 lo juntaré ¿De acuerdo? Haré primero uno Y después el otro Es fácil Más simple Vale Voy a contar también la coronilla La parte alta de la letra esta de la cabeza 20 centímetros Y unos 19-20 centímetros Vale Entonces las dos miden 20 centímetros Realmente no tiene una postura dinámica Tiene una postura realmente bastante simple Solo de pie Me gustan Me gustan también las figuras Que vienen así simples Que no sean dinámicas Más que no también por el espacio Porque las podemos como Es que depende como os montéis vosotros O la decoración O los diagramas O como las mostréis Las que no son dinámicas Es decir Que tienen la postura base Quedan muy bien Una detrás de otra O como haciendo una especie de O incluso escabronadas Vale Pero bueno Esto ya es Ya es liando mucho Bueno amigos Aquí tenéis Gama 1 Gama 2 Dragon Ball Super Hero Y seguimos con más Os voy a enseñar un 360 Y nos quedan más Figuras amigos Figuras muy tal у builds Kansas тех Continел nicht Wenn los igers Abos Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 ¿Vale?